Entonces... Entonces... ¿Qué comemos esta noche? Y entonces del otro lado... Y bueno, no se... Y ya saben que en realidad No tiene que decirlo No tiene que decirlo Por eso... Pero hay que saber más... Hay que saber hacerlo Hay que saber hacerlo Podría ser... De tal manera... Te sale la boca... Y eso... ¿Qué? Gracias por ver el video.